Llegó el momento, dos mil dólares en juego. Vino un grandote que dice que estuvo estudiando todas estas semanas a Finito y él tiene la maña, tengo la maña, tengo la fuerza para alar a Finito. Pidió todos los videos de Finito. Y está grandote, de verdad. Él analizó, vamos a la parte de atrás con él. Mi amigo, al micrófono, buenas noches, ¿su nombre nuevamente? David. 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 Me dijo, ¿de qué pueblo viene? Carolina. De Carolina, perfecto. David, importante, 10 segundos para sacar del cuadro a Finito los dos pies. Finito, ¿cómo gana mi amigo los dos mil dólares? Explícame cómo gana si saca los dos pies del cuadro. ¿Cómo pierde mi amigo David si con un pie encima de la línea no gana? Ni adentro, ni medio adentro, ni medio afuera no gana. Tiene que sacarle los dos pies del cuadro y se llevó los dos mil dólares. Ay, ay, ay. De frente. David, de frente al ala Finito. Señoras y señores, dos mil dólares en juego. Un grandote que vino a estudiar, estudiado, estudió toda la semana a Finito. Finito se ve fuerte, está concentrado. Preparado a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Nos fuimos, 10 segundos. Nos fuimos, David. Uno, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. No pudo ser, no pudo ser. Gracias, David, por haber participado. En un momento dado, sacó a Finito, lo sacó de donde estaba, lo hizo mover. O sea, movió a Finito, lamentablemente no le sacó los dos pies. Ay, ay, ay. Está agitada la respiración de Finito. Podemos ver ahí, está agitadito, Finito. Le hicieron presión hoy. ¿Qué? Le hicieron presión. Gracias, David. Y ahora sí. Ya yo estoy listo, señoras y señores. Nuestra buena gente de Rooms to Go, nos vamos por la puerta del dinero, J.D. Los números uno inmuebles sin seres en Puerto Rico, Rooms to Go. Óyeme, en Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025. En compra con tu tarjeta Rooms to Go, con compra mínima requerida. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios, todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas, en nuestra tienda online en Rooms to Go.pr. ¿Quieres más información? Visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Muy bien, yo tengo por aquí a Jan. Jan, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches, bien. Jan, ¿de qué pueblo viene? Las Piedras. De Las Piedras. Mira, Jan, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. Entonces, tengo aquí el número que yo quiero que todo el mundo juegue en su casa y adivine en dónde, en qué número colocamos la llave ganadora hoy. Jan, ¿cuál es el número, papá? Seis. Seis. ¿Tú sabes cuántos chavos hay ahí, Jan? ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? ¡Hay 800 dólares! Sigue subiendo el dinero de la puerta. ¡Wow! 800 dólares. Y Jan me dice que es la número 6. Viene del pueblo de Las Piedras. Jan, buena suerte. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Se van. ¡Y! ¡Ay, Jan! ¡No! Gracias, Jan. Gracias por haber participado. Manhattan. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Qué tal? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok. Ok, gracias. Ok. ¡Waleska! Buena, ¿cómo estás? ¡Qué bueno que estás con nosotros! ¿Usted viene de qué pueblo? De Laja. De Laja, Puerto Rico. ¿Waleska? ¿Ya tiene el número en su mente? Sí. ¿Cuál es? ¿El 3? El 3. Ah, el 13. El 13. ¡Waleska, buena suerte! Vámonos con el 13. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Waleska! ¡13! ¡Ay, Waleska! ¡800 dólares! ¡Ay! ¡No! ¡No era la 13, gracias! Próxima participante. Así mismo, Marisa. Marisa, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Estás riéndose ahí? ¿Lo estás pasando bien? ¿Estás un poquito nerviosa? Miren, ¿cuál es el número, Marisa? La 8. La 8. Dale con la 8, Marisa. Dale con la 8. ¡Ay! Y hay 800 dólares. Ahí va. Ahí va. ¡No! ¡Ay! Gracias. Próximo participante. Angélica. Angélica, ¿de dónde viene? De Carolina. De Carolina, Puerto Rico. Angélica, ¿ya tiene el número? Sí. ¿Y por qué cogí ese número? ¿Le gusta? Fecha de mi cumpleaños. Fecha de su cumpleaños. ¿Cuál es el número? El 14. El 14. Vámonos con el 14. 14. 14. Come on, Ángela. Number 14. ¿14? Vamos a ver. No, no. No, 14. No. No. Gracias, mi amiga. Me queda por ahí, Xavier. Xavier, usted es el último participante. 800 dólares. ¿De dónde viene usted? Por la Barranquita. ¿Qué número? Para la Barranquita, Xavier. Xavier, ¿y qué número? La 16. La 16. Ok, viene de Barranquita. 16. 16. 16. Dale. Ok. Y... ¡No! Oh, no, no. ¿Qué número es? 19. ¡Ay! 19. 19. Mira, era la 19. Significa que... Mañana hay mil dólares. Mira, era la 19 hoy. No pudo ser. Era la 19. Ya yo estoy listo. Zayda. Zayda, venga para acá. Vaya al micrófono. Señores y señores, estamos listos. Nos vamos con nuestra buena gente de Selectos. El preferido del pueblo, Supermercados Selectos. Oye, Selectos, ya estamos listos con nuestra buena gente de Selectos. Yo tengo mi amiga. Zayda, ¿cómo está? Lo más bien, ¿y usted cómo está? ¿Viene de dónde? De Aguadilla. De Aguadilla. Yo vivo en Aguada, pero mi hijo es de Aguadilla. ¿Cómo es? Que yo vivo en Aguada. Ah, muy bien. ¿Me trajo un regalito, fue? Sí, un flan y un sanduichito. ¿Un flan y un sanduichito? Ave María, ¿de qué es el flan? De galletas, de queso caraqueño. Ave María, pero mira este flan, Adolfo. Mira el flan, mira el flan, Carlos. ¿El flan es de qué? ¿De galletas? Sí, le dice queso caraqueño. ¿Un flan de galletas? ¡Diantre! Ay, me trajo los sanduichitos. Sí, pero estos son de canela con... Mírame verlo. Canela con azúcar negra y queso. Ave María, sanduichitos con canela. Ay, gracias, Zay. Eso lo hago yo. ¿Eso lo hace usted? Ah, pues Zayda. No, 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 no. Un millón de gracias, Zayda. Gracias por el cariño. Gracias por querernos tanto. Zayda, yo tengo el carrito de compra de nuestra buena gente de Selecto. Oye, Selectos y Clorox. Empieza segura con los productos que puede contar. Clorox, bleach anti-splash. Por fin un cloro que no salpica y es producto hecho en Puerto Rico. Supermercados Selectos, una empresa 100% boricua. Zayda, llévate la compra, mi amor. Vamos a ver si me... Dale. Zayda, está pesadita, mi amor. Dale lo más fuerte que tú puedas para que caiga en este. Mire, que caiga aquí en el sticker de Puerto Rico Gana. ¿Está bien, mi amor? Apriétalo un poquito, échalo para adelante para que veas cuánto es que pesa. Ahí está. Zayda, a la una. Zayda, durito, Zayda, duro. Que caiga acá. A las dos, mi amor. Y a las tres. Dale, Zayda. Ahí va. Duro. Ahí va. Ay, 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 ay. Creo que sí. Sola. Míralo ahí, sola. Quedó perfecto sola. Míralo aquí, que quedó perfecto solita. Se lo llevó sola. Zayda, Dios te bendiga, mi amor. Gracias por las cositas. Te quiero mucho. Gracias, claro que sí. Y claro que me va a gustar el flan de galletas. Flan caraqueño. Muy bien. Gracias, mi amor. Y los sandwichitos. Los sandwichitos, eso está. Gracias, mi amor. Le usted bendiga. Oye, se lo llevo completo. Mira quiénes están aquí. Esto, maestro. Llegó la gran final que estábamos todos esperando del Open Talent Show. Yo tengo ya los tres participantes. José Figueroa, Camili Rodríguez y José Tomito. Voy a comenzar con mi amigo José. José, llegaste a la final, hermano. Estuvo bien difícil porque había mucha liga en esta competencia. Una liga, te digo que un montón de súper cantantes. Cuéntame, ¿cómo ha sido la gente en la calle? ¿Qué te han dicho? Pues se pasan saludándome donde quiera que me vengan. A pesar de que uno tiene la mascarilla. Si tú eres el cantante, estás bien, estás cantando bien. Y bien chévere. Una experiencia brutal. ¿Usted entendía que a sus 60 años podía pasar esto que le está pasando en este momento de tener esta exposición en televisión en Prime Time? No. De verdad que no. ¿Siempre se va a acordar de esto? Claro que sí, gracias a tu oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Vamos a ver, vamos a ver la trayectoria de nuestro amigo José. De José, ¿qué ha hecho y cómo ha llegado hasta esta final? Vamos a verlo, maestro. Porque un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme Lamento contrariarla, pero yo No la recuerdo El ganador es José Figueroa con 13.614 votos Wow José Hoy es el último día Buena suerte Y gracias por estar con nosotros Camili Al micrófono, ¿cómo estás mi amor? Muy bien y usted? Muy buenas noches Alex Buenas noches, qué bueno que estás con nosotros Oye Camili, cuéntame esta experiencia Cuéntame qué ha pasado por tu mente La verdad es que para mí esto ha sido algo muy especial Esta experiencia siempre la voy a llevar en mi corazón Porque de verdad que me siento muy contenta y muy feliz de poder estar aquí Y darle las gracias a ustedes por la oportunidad Y gracias le doy a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí Muy bien Yo veo esta competencia Adolfo Más que una competencia Yo veo es una oportunidad para cumplir un sueño Esta exposición que no la hay No la hay Y menos a este horario Menos en este canal Que obviamente el canal número uno en Puerto Rico A personas comunes y corrientes Gente como usted que esté en su casa Dale la oportunidad Esta exposición y por sus méritos han llegado aquí Y yo estoy bien contento Que la familia de Telemundo nos haya apoyado Cuando decidimos hacer este Open Talent Show Al presidente de Telemundo Que dijo que sí rápido Y estoy bien contento Camili Vamos a ver un video de tu paso por aquí Por esta competencia Veamos Ok La verdad es tu respuesta Al que está cansado Le reanima sus fuerzas Porque la vida nos enseña Todo lo que hay que aprender Pero El que va Este miércoles por los 10 mil dólares Lo es Con 15 mil 797 votos La ganadora Camili Rodríguez Que pasa por los 10 mil Se va por los 10 mil Camili Muy bien El público votó por usted Para que estuviera aquí Camili De verdad que le doy las gracias a todos Por el apoyo El cariño De verdad que ha sido algo increíble Muchas bendiciones para todos Y de verdad que se lo agradezco De corazón Que bueno Y tengo aquí El participante número 3 Tomito Tomito buenas noches Muy buenas noches Alex Muy buenas noches al público Tomito Tu viniste Y ganaste Y volviste y ganaste Y viniste el otro día Y ganaste Y estas aquí ya Por los 10 mil dólares Esta experiencia Como ha sido Esto ha sido un regalo de Dios De verdad Es una oportunidad Inmensa Y les agradezco a la producción A ti Alex Por la oportunidad de estar aquí Al público Que has votado por mi Realmente ha sido un momento Súper especial Porque me ha dado Un segundo aire De yo continuar con mis sueños Yo pensé en algún momento Que estaba allá Y llegó esto Esta oportunidad La he aprovechado al máximo Y realmente No importa lo que pase hoy Yo quiero seguir agradeciéndole a ustedes Por el apoyo que nos ha dado A nosotros tres Realmente ha sido algo Impresionante Y de corazón se los agradezco Muy bien Que bueno Tomito Y tu familia Que te dice tu esposa Tu nene Mis nene Están súper emocionados De hecho están más Lapa Que nunca Me abrazan para aquí Para allá Este y lo otro La doña Que sigue así Lapa, Lapa Conmigo Te amo mi amor Y la gente en la calle De verdad Siguen apoyándome Me escriben Me llaman Me gritan De verdad ha sido Ha sido una de las mejores experiencias Que yo he tenido en mi vida Que bueno Tomito Y que bueno Y yo me siento bien contento Que tengamos la aplicación Y como El público Sea el que lo escoja a ustedes O sea El público Ustedes están aquí Porque ustedes Por alguna razón En su casa La señora Al señor Usted dijo Tomito tiene que estar ahí O nuestra amiga Tiene que estar aquí O José tiene que estar aquí Y ellos son los que votan Y hoy Le toca a ellos nuevamente Y vamos a ver Vamos a ver Tu paso por aquí Tomito Adelante maestro Dime cómo puedo ser Si ahora sé que estás con él Si fui yo El que fallé Donde hay camino Por descubrir y cambiar Por mi futuro Es que debo yo luchar Con 19.643 votos José Tomito Gándara Pasa este miércoles Por los 10.000 Tomito pasa Por los 10.000 Y estuvo bien Wow Bueno chicos ¿Están preparados? Sí José usted me envió Un saludo Sí Un saludito A una persona Muy especial De las piedras Magaly González Esposa de Pedro Perfecto Un saludito a ellos Muy bien ¿Su esposa está aquí con nosotros? Eso es correcto Con los nenes Con los nenes Mi mamá Mi suegro Mi papá Mi hermano Y mi cuñada Y Camila Anda con su mamá ¿Verdad? Ando con mi mamá Mi hermano Mi abuela Mi tía Y mis primos Muy bien Perfecto Chicos Les deseo lo mejor del mundo Voy en breve con ustedes Vayan al camerino A calentar Vengo con ustedes En minutos Adolfo Ya esto Diantre Está todo el mundo en la casa esperando Donde quiera que fui hoy En las tiendas Mira Vamos a estar Vamos a votar Cada uno Tiene su gente De votar O sea Todo el mundo tiene sus fans Esto va a estar bien bien interesante Así que se tiene que quedar Hoy con nosotros Y yo creo que Obviamente el premio es muy bueno Porque 10 mil dólares 10 mil dólares en efectivo Obviamente era un cheque Es importante Es un premio bien importante Para cualquier persona 10 mil dólares Te puede ayudar Para cumplir tu sueño Para comprar Para saldar algo Saldar una casa Para saldar un carro Para comprar esto Saldar tu deuda O simplemente comprar Hacer algo que tú querías hacer Que no tienes el dinero Esta es la oportunidad De Puerto Rico De parte de Puerto Rico Gana Pero más importante Es Como decía el señor O sea Llegar y cumplir O como decía Tomito Que te da un aire más Cumplir un sueño Porque ya La verdad El hecho de haber venido No solamente hasta la final Sino los que participaron Todos tuvieron sobre 15 mil votos Sobre 20 mil O sea Increíble La oportunidad no tiene precio Esta oportunidad Que se le da esta exposición aquí No tiene precio Por lo menos Para los que queremos Trabajar en esto Lo que es el entretenimiento Para mí una oportunidad En televisión No tenía precio Yo podía pagar Yo mismo podría En vez de ganar Yo podía pagar ¿Sí? No, no te voy a pagar ahora Ya no Pero en un momento dado Lo podía pagar Así que yo estoy bien contento Este Open Talent Show Que sea del pueblo Y hablando de eso Adolfo Quiero regalar una planta 641-2178 641-2178 Tuplantapr.com Vamos a jugar Por la iPower De tuplantapr.com Bueno Llama ahora mismo Tengo 20 Cajas A ti es que pasó Los modelos aquí ¿A quién le toca Por libreto? ¿A Moncho o a Pepe? Aquí hay un serrucho Aquí Batalla de modelos Señor y señores Aquí hay un serrucho Le serrucharon el palo A Pepe Pepe No te duermas Con Moncho Que Moncho es un hombre De experiencia Moncho fue a la Nueva Era Y compró esa camisa Para brillar más que tú Saludo allá Adolfo De la Nueva Era En Plaza de América Y a Cristian Que siempre nos atiende allá Udiache Udiache Que Tropical Bueno Está más tropical que Hawái Ave María Que linda está Bueno 641-2178 La llamada Hello Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Evelyn Evelyn ¿De qué pueblo? De Bayamón ¿De Bayamón? Sí Mira Evelyn Comenzó la temporada De huracanes Y este es el mes Cuando se forman La mayoría de las tormentas Y ahora que está Todo tranquilo Tienes que buscar Tu planta En tuplantapr.com Entra ahora a tuplantapr.com O llama al 251-3131 251-3131 Bueno Mi amor de Bayamón Del 1 al 20 ¿Dónde está la planta? ¿Dónde está el logo De tuplantapr.com? Ok Acércamelo Que me acerque La planta ahí Del 1 al 20 ¿Cuál mi amor? La 11 La 11 Ay Si está el logo ahí Se va esto ahora Que se vaya Que se vaya A la 1 A la 2 Y a la 3 ¡No! ¿Tú sabes dónde estaba? Estaba en la 5 Mira Estaba en la 5 Ábrelo ahí Estaba en la 5 Voy a tratar de hacer otro juego Quiero que esta planta Se vaya hoy Quédate ahí Voy una pausa Y vengo con el Open Tani Show Por los 10.000 dólares Vengo rápido Ya viene la final No te lo pierdas La final No 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 No, no.